Atención, atención, mucha atención, este es un servicio público de su emisora comunitaria, Radio Guri Socialista. La familia Guerrero invita a toda la comunidad, en especial a todos los parceleros, atención, repito, a todos los parceleros, a participar en la asamblea extraordinaria, a efectuarse hoy a las 3 de la tarde en la Casa Comunal. ¡Asiste, te esperamos! De esta forma, se activa en la comunidad del sector el dispositivo de defensa integral de guerra de resistencia, el cual, por necesidad de una fuerza del País Azul que logra penetrar en nuestro territorio, se ve en la necesidad de acometer operaciones de fuerza de resistencia. Sin embargo, los sistemas de inteligencia del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han confirmado aún la presencia de fuerzas azules con alto poder destructivo que puede hacer mella a la población nacional del País Rojo. Para ello, se ordena el empleo decidido y contundente nuevamente de los helicópteros MI-35 con la finalidad de cortar el avance de la retaguardia enemiga. El pelotón de ataque de helicópteros emplea su máxima destrucción con el lanzamiento simultáneo de cohetes de 80 milímetros C-8. Estos poderosos helicópteros proceden a adoptar una formación de escalón a la izquierda ubicándose en la posición de batalla alfa, batiendo el área de matanza, cumpliendo con una de sus misiones asignada, como lo es la misión de ataque. ¡Arma maestra a la altura de los grandes retos! A nuestra derecha, podemos observar el esquema fundamental empleado por el glorioso pueblo venezolano y su fuerza armada bolivariada, conformado por la sangre de los valientes hombres y heroicas mujeres, dignos heredero de nuestro libertador Simón Bolívar. En estos momentos, una representación del Consejo Comunal Lino de Clemente se desplaza para entrar en batería con el sistema de armas Obus 105 milímetros de fabricación italiana. Este grupo de milicianos ha sido adiestrado por el Grupo de Artillería Divisionaria de la Infantería de Marina, Vicealmirante Lino de Clemente, para cumplir misiones de apoyo de las unidades que se encuentran en contacto con el enemigo. En esta oportunidad, se reutilizará la modalidad de tiro directo a unidades enemiga que se encuentran en su zona de responsabilidad. Los milicianos están en la capacidad de armar el Obus 105 milímetros en un tiempo muy corto, realizar el disparo y neutralizar o destruir el sistema de arma para que el enemigo no pueda emplear y, a su vez, emprender la retirada para quedar a orden de una nueva misión ordenada por el Comando de las Fuerzas de Resistencia, que resquebraje o mérmela moral y el equipamiento del enemigo. El Obus 105 milímetros tiene un peso de 1.335 kilogramos y un alcance de 12 kilómetros con una granada de alto explosivo de humo iluminante o fumígena. La guerra popular de resistencia es la acción violenta no convencional conducida por un pueblo en armas contra una fuerza superior que invade su territorio con el fin de desgastar la capacidad combativa y la moral del enemigo para expulsarlo, mantener la integridad del territorio y restablecer la soberanía del Estado. En Otroga, alguien dijo La característica fundamental de una guerrilla debe ser su movilidad. Un ejército grande, poderoso, jerárquico, burocrático y protocolario difícilmente podrá contra una guerrilla enfocada y dispuesta a todo. La guerra asimétrica obliga a reconsiderar la forma de defensa de ataque integral de nuestra patria soberana. Las fuerzas de resistencia enfrentan el reto de mantener su capacidad de generación de poder expresado en su posibilidad de organizarse, equiparse y adistrar nuevos cuadros durante el largo periodo de lucha utilizando para ello zonas de escaso control o presencia del enemigo. Igualmente, deberá ejercer una presión y desgaste constante sobre los sistemas de control operacionales y logísticos del invasor al igual que sobre cualquier representación de sus intereses de forma efectiva. El pueblo en arma, el combatiente nacional alimentado por el combustible inagotable de una sólida y compartida identidad nacional necesita de herramientas y sobre todo de competencias y habilidades para desarrollar eficientemente su lucha. En este perfil, el combatiente de resistencia, su ingenio, es su punta de lanza, su adiestramiento y conciencia sobre técnicas para acometer estas acciones contra el enemigo, la carga explosiva que afectará en medida proporcional la voluntad de este de permanecer en sus viles intenciones. Hoy más que nunca, las operaciones de resistencias puestas en prácticas en los diferentes ejercicios realizados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad organizada del pueblo soberano han evidenciado que ha habido mucha integración tanto de la parte comunitaria como de la parte operacional y logística de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuego contra el enemigo invasor fuera de nuestro territorio no podrás con tu sola suela pisar nuestras conciencias que estarán presentes de manera invencible en el territorio aún después de haber logrado ocupar nuestro espacio soberano. Con estas demostraciones que se han desarrollado a lo largo y ancho de la geografía nacional bolivariana hemos salido de lo convencional nos hemos ido a lo imprevisto